El secretario general de la sección 22, Rubén Núñez Ginés, podría ser liberado el próximo miércoles, reveló la vocera de la Comisión Política, Isabel García Velasco. La gremial pretendía que el líder recuperara su libertad en la madrugada de este lunes para que pudiera participar en la onceava edición de la glaguetza magisterial, pero las autoridades judiciales federales no pusieron al dirigente a disposición del juzgado segundo penal, cuyo titular será el encargado de dictaminar si concede o no la libertad bajo caución en favor del dirigente. Ayer estuvimos con la licenciada Santibáñez en Miahuatlán, llevando ya el expediente al juzgado. Lamentablemente el juez no estuvo presente allí con toda la intención de que no liberaran al maestro Rubén, pero vamos a continuar porque nosotros queríamos que el maestro Rubén estuviera aquí, al igual que los otros compañeros, pero pues esa es la exigencia y vamos a continuar. Según el oficio que nos dieron allá y que lo tiene la licenciada Santibáñez, que aquí está presente, conseguimos que el día miércoles, porque también tienen vacaciones, sin embargo nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón, que sea en estas horas o mañana mismo. La integrante de la Comisión Política sostuvo que hay un acuerdo firmado con la Secretaría de Gobernación para que los 40 presos políticos que contempla el sindicato sean liberados a más tardar en el mes de agosto. Hay un plazo de un mes para que nos liberen a los 40 presos políticos, sabemos perfectamente que la política del Estado así es, sin embargo nosotros continuamos con la exigencia, tienen que dar libertad porque jurídicamente ellos ya deben de estar ya liberados. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.